Bienvenidos una vez más a Battlecats Miren, ya me funé a este orangotán gigante Me dieron ese huevito Me la pasé anoche Y muy fácil Vamos a ver A pasar otra vez Y Vamos a darle Primero vamos a Así sin Sin trampitas y nada Normalmente todos se lo pasan con trampitas Con las XP y eso A ver, esperen Ay, creo que Lo estaba grabando Pero bueno, pues sí, seguimos Vomítalo Bien Esa fue muy buena Esa fue muy buena Bien Oye Perfecto Eso no fue perfecto Pero vamos bien Y creo que va a salir El puerco No, 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 no No No, no, no Rachos Maldito puerco Bien Kankan Kankan Haciéndolo Como un Dios Lo subimos bien Y otra vez lo subimos mal Pero tenemos un buen team Y vamos bien Creo Yo Yo No What No, creo que si me va a faltar dinero No, huerco, huerco del mal Bueno, esta fue sin trampitas, estaba calentando motores De nuevo, no me lo pensé pasar, pero me lo pasé Muy easy Soy leyenda inquietante Lord Lusa Le gané, chango A ver Quiero llorar Estoy muy triste Estoy muy triste y muy alegre al mismo tiempo Y fue muy easy, fue muy easy De veras, con este team Y así el ejército De gatos que liberó a los gatos De leyenda inquietante y conquistó el remoto pasado Al fin Gracias a los esfuerzos del ejército felino Y de los gatos legendarios Oh sí, sí, sí Dorón y La potranquita Toda la raza felina comienza a renacer Nala O eso creían al final Los gatos no invadieron el presente Como habrían esperado Lo único que sí ha cambiado Es que ha habido un ligero aumento Del número de personas que viven sin miedo Nada más Así es verdad Algunos profesores gatunos vinieron A la cafetería Que abrí después de dejar la oficina Hablaban entre sí Uy Tienen que ser un cuento tan largo Cuando los gatos del pasado salvaron a los gatos legendarios Conocieron a los antepasados de la humanidad Y se hicieron amigos Después de un dios antiguo Brotó de un árbol dorado Y proclamó Te encomiendo que busques a un sabio Venido de otro mundo De la inestable energía del cielo De la noche Sacó una lata dorada De frescas y se marchó Recuerdo notar su Comanda de un café Con leche sin café Y no saber cómo hacerlo A lo que se refería El dios antiguo en su proclama No consigo imaginar Quién podría ser Seguro que los gatos Se habrían ido a otro mundo En busca de más frescas Jeje Jeje Y aparte de un amigo Enhorabuena Ejército felino Buen viaje Ejército felino Buen viaje Ejército felino Hasta el planeta cero Ejército felino Ahora siguen los cero Zero legends Gracias por jugar Oye Le gané sin pensar ahorita Tengo un buen team Para ganarle la verdad Demasiado bueno Lo voy a ganar otra vez Nada más para que vean A ver Ahora que me van a dar Has alcanzado Nivel 10 De decodificación De enigmas Ahora podrás encontrar Enigmas más raros A momento de nivel máximo Puedes usar gatojos Pero aumentar el nivel máximo De unos gatos Necesita rango total De 1600 Pero usar gatojos La tag Etapa de fase cero Aparecido en etapas de leyenda Puedes participar En etapas de leyenda Ahora si Ahora si Vamos 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 por ese Changu Vamos darle Ahora si Llevamos el max Bueno hay que Cogerla Easy Con calma Con calma Y Todo va a estar Bien Estas ardillas son un Problema Hacen mangos Hacen manqueros Manqueadores Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Chavo Gigante Ah Le dio la bola Bien Bien ahí Vamos bien Vamos bien Vamos bien A la uno Está vivo Y coleando Vamos a mandar dinero Bien 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 Perfecto Perfecto Oye Que buena Que buena Vamos muy bien El mono está Atrás Sufriendo Sufriendo Ay Nadie me está dando Can Can Bien 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 No se pongan muy locos Se te dice Vomita 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 Bien Bien Que perfecto Vamos bien Vamos bien No me gana el terreno Tranquilitos Bien 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 Es de nosotros este chango Es de nosotros Aguanta Dale 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 No está soportando ese chango Y soporta chango Y soporta changa panzona Dale vomitador Todavía no se le sube Ahí se le subió Eso no es bueno chango para ti Tú lo sabes Estás Estás cerca de irte con Diosito Bien Gran timing ahí Ya no aguanta Ya no soporta esa changa panzona Si sale en ala Ganamos No, no, no Bien mensajere, bien mensajere Bien mensajere Houston No tenemos problemas, ya ganamos Houston Toma Cuerco Bien Más que bien Ya están alas No sé si en ala le soporte Mucho porque tiene su Su arrebato Un puerco Bien Bien ahí, bien ahí, bien ahí Ahí me va a dar dinero Ahí me va a dar dinero Aquí vamos a acabar con él de una Mala Bayos No, no, no Maldita ardilla Rabiosa Ya chango Déjame Chango Déjame Me adelanté ahorita Vamos bien Creo Vamos a ver esto Mejor Pero no importa Porque yo gano No 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 Bien Bien, 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 bien Ya Changu Rayos Este Changu está duro Oh No, 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 no Bien Ya no aguanta Ya no aguanta Hay que te Changu Por favor Ay Dios Alucan Alucan Fácil Easy 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 Sufrir Muy buena Muy buena batalla A ver Changu Qué buena batalla Ya Ya Están locos Esas ardillas Ya Ya Easy Dos veces Estuvo bien Vamos por ese Huevo Lusa Un artefacto De otro mundo Con forma de huevo Y cubriendo Cubierto por la mugre De varios siglos Tiene una descripción Con el texto N000 Este fue el primer Mastodonte Una forma de vida Misteriosa Con aspecto De un huevo Viejo Parece emitir Debo las señales De vida Eficaz Super fuerte Contra Bueno Bueno No tan mal Me audalla Soy leyenda inquietante Uno Soy leyenda Así es Soy leyenda Otra Ah ok Desbloquea Lusa Simio Simio salvaje Enfermo Lusa Zero Lusa Zero Reliquia coloso Absorbe la energía Que lo compone todo Si despierta Todo su poder Arrincona Sin piedad A todo lo que se mueve Con sus enormes puños Y acaba con su presa De manera Implacable Está muy horrible Bueno Espero Les haya gustado El video Si les gustó Pues Apuyanme con un like Y Pues Nada Estén todos bien Y chau chau